En el video de hoy te voy a enseñar cómo configurar tu pixel de Facebook en tus landing page para que puedas hacer un mejor seguimiento de tus ventas en Hotmart. Chicos, entonces antes de continuar, si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con Hotmart. Entonces, en el video de hoy les voy a explicar cómo pueden configurar su pixel en sus landing page para poder rastrear a sus compradores. Vamos a utilizar un plugin, no lo vamos a utilizar con el código HTML incrustado directamente porque de esta forma es muchísimo más rápido. Entonces, vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro cPanel de WordPress que es nuestro dominio, slash wp-admin slash y se nos va a abrir esta ventana. Aquí vamos a ir donde dice Plugins y vamos a darle Añadir Nuevo. Listo. Vamos a ir aquí a Añadir Nuevo y vamos a buscar de la siguiente forma. Tracking Code. Ya, ahí nos tiene que aparecer con esas dos palabras. Y vamos a instalar este plugin, este Tracking Code Manager Facebook Ads. Aquí le vamos a dar Instalar Ahora. Ahí nos va a aparecer la configuración. Como yo ya lo tengo instalado, pues no me va a aparecer. Sin embargo, digamos que se salen de acá. Vamos a ir a Plugins Instalados, porque ya lo tenemos ahí activo. Y le vamos a dar en Settings, que es configuración. Esta es una versión gratuita que solamente nos va a permitir tener 6 pixeles activos. Entonces, para que lo tengan presente, pero es una forma muy fácil de hacerlo para no enredarnos un poquito con el código HTML y de pronto hacer las cosas mal. Aquí le vamos a dar Add New Tracking Code. Aquí, listo. Lo vamos a abrir. Y le vamos a colocar cualquier nombre. En este caso, le voy a colocar Prueba. Listo. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a nuestro perfil de Facebook, a nuestro Business Manager, y seleccionar el pixel que queremos. Si no has creado tus pixeles o no sabes cómo es, aquí arriba te voy a dejar un video donde lo expliqué anteriormente. Entonces, en este caso voy a utilizar mi pixel de lectura, que termina en 6.6.15. ¿Sí? Y voy a venir aquí, Agregar eventos y desde un sitio web. Me va a aparecer esta opción. Bien, le voy a dar Agregar el código del pixel manualmente. Me va a aparecer esto y lo voy a copiar. Aquí es importante que lo coloquen de la siguiente forma. Lo copian bien. Venimos acá y lo pegamos. ¿Listo? Acá le tenemos que colocar Before. Es importante que le coloquen Before para que el código se active. Y le vamos a dejar All, que son todos los dispositivos en los que se va a mostrar. Ahora, ¿qué es lo otro que necesitamos hacer? Vamos a darle Track Conversion... No, Standard Code Tracking in your WordPress. Esta es la opción que tenemos que colocar. Acá nos dice, ¿en qué páginas quieres insertar este código? Entonces, lo puedes colocar en todo el sitio web para rastrear a todas las personas que llegan. Esto sí es tu marca personal, es bastante útil. Si tienes diferentes productos, no es tan recomendado. Entonces, en este caso le vamos a dar solamente en páginas específicas. Aquí le vamos a decir que el código esté en las páginas que incluyan. Entonces, le vamos a dar Include Post, Page. Le vamos a quitar All. Y aquí nos van a aparecer las páginas que tenemos. En este caso tengo varias. Por ejemplo, miren, tengo este de curso de Copywriting. Vamos a colocar el pixel ahí. Ya lo tenemos y simplemente le vamos a dar Save. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a verificar que sí nos haya funcionado? Es muy simple. Vamos a usar una extensión de Chrome que se llama Pixel Helper. Si mal no estoy. Sí, Facebook Pixel Helper. Este lo vamos a instalar. Yo ya lo tengo instalado, que es este que me aparece acá. Y vamos a ir a la página de destino. En este caso, le coloqué fue en el de curso de Copywriting. Bien, recuerden que el pixel termina en 6.6.15. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta extensión nos permite ver cuántos pixeles están instalados. Si nos damos cuenta, aquí ya está. Mira, 6.6.15. Y listo. Ya simplemente vamos a verificar ya aquí en Probar Eventos. Acá en Probar Eventos. Que sí haya quedado bien instalado el pixel. Y ya realmente no es tan complicado. Este como ya lo tengo instalado en otras páginas, no va a ser tan, esa prueba no va a ser como tan limpia. Y bueno chicos, ese fue el video de hoy. Esto es súper importante para cuando hagan campañas, para cuando hagan remarketing, que no se les olvide. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que Seminarios Online está pronto a abrir carritos. Si quieren hacer parte de mi equipo y aprender todo esto que les estoy contando y muchas cosas más, los invito a que se inscriban abajo en el link de la descripción. Por otro lado, si quieren aprender a hacer tráfico orgánico, Método Manual está en $79. Está a punto de subir a $97 a fin de mes. También les voy a dejar el enlace abajo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y te gustó. Dale click a la campanita. Coméntame qué tal te pareció. También te invito a mi canal de Telegram. Abajo te dejo el enlace. Estoy haciendo entrenamientos martes y viernes vía Zoom con mi amigo Damián. Y bueno chicos, ese fue el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!